En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entráis en una casa, decid primero, paz a esta casa, y si allí hay paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Nos presenta el Evangelio de este día a Jesús, que envía a sus discípulos de dos en dos, y le da autoridad sobre los espíritus inmundos, y les da una serie de recomendaciones que siguen siendo muy vigentes hasta el día de hoy. Bueno, les invito para que reflexionemos este hermoso Evangelio. Primero, Jesús los envía de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? ¿Por qué en pareja? La respuesta es, primero porque uno en la vida tiene la tentación de desanimarse, de desmotivarse, de desviarse, de perderse, cuando uno está predicando en solitario. Entonces el otro te puede ayudar, te puede levantar, te puede animar, te puede dar una mano. Pero segundo, los demás nos pueden pulir, los demás nos pueden tallar, los demás nos pueden exigir para nuestro bien y el bien de los que nos dirigimos. Pero, en segundo lugar, el Señor le da una serie de recomendaciones que, repito, siguen siendo muy válidas y actuales para todos los evangelizadores de hoy. La primera recomendación, no llevar ni pan, ni alforja, ni dinero. ¿Qué significa no llevar pan? Significa la tentación del placer. Recuerdan que el Señor dijo que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Claro, se siente placer al comer, pero el Señor dice, no se preocupen por eso. Segundo, no se llevar alforja. ¿Qué es la alforja? La alforja era una especie de bolso, un bolsito, donde las personas llevaban provisiones para el camino. Y eso hacía sentir a la persona, ¿qué? Tranquila. Tranquila y seguro de todo aquello que estaba llevando. Es decir, la tentación del poder. Y el Señor dice, no lleven nada de eso, porque el poder lo tengo yo. Y lo tercero, que no se debe llevar, es dinero suelto en la paja. Es decir, la tentación del tener. Entonces, la tentación del placer desordenado, y no necesariamente tiene que ver con la gula, sino también la tentación de la lujuria. Y por eso, con dolor hay que decirlo, que por no hacerle caso al Señor, es que hemos visto tantos escándalos que han dado evangelizadores y ministros ordenados. Y Dios no es libre de caer en eso. Pero también está la tentación del poder. Es decir, no llevar la alforja. Esto es, no confiarnos en nosotros mismos. No confiarnos en nuestra manera de hablar. No confiarnos en nuestros conocimientos. Si no queremos confiarnos absolutamente en el Señor. Claro, hacerlo todo como si dependiera de nosotros. Pero confiando en que todo depende del Señor. Y luego está el dinero, la tentación del dinero, del tener. Claro, esa tentación, ya lo dijo el Santo Padre, incluso aquí, en nuestra ciudad, Medellín. Cuando en la Macarena nos dijo que el demonio entraba por los bolsillos. Bueno, el mismo evangelio nos habla de cómo Judas Iscariote traicionó al Señor por culpa del dinero. Sí, siempre es un riesgo que se corre. El riesgo de terminar vendiendo el evangelio a cambio de unas monedas. El riesgo de terminar evangelizando a cambio de dinero. El riesgo de terminar buscando beneficios a través de la evangelización. Por tanto, no llevar pan, ni alforja, ni dinero. Pero tercero, Jesús advierte de nos llevar dos túnicas. ¿Qué quiere decir eso? No tener doble vida. Es decir, la tentación de los dos vestidos. La tentación de la doblez. Es decir, por una parte, tener el vestido de evangelizador. Y cuando ya nos está evangelizando, ser otra persona completamente distinta. Entonces, en los grupos, una persona amorosa, fervorosa, devota. Y en casa, con un genio de alacrán endemoniado. Mientras evangeliza y predica ser uno. Pero cuando no está evangelizando, ser otro. Con enredos, con amistades y amorillos pecaminosos. Jugando a doble carta, etc. No, no, no. El evangelizador debe de ser transparente. El evangelizador no puede tener doble personalidad. Doble vida. Doble túnica. El evangelizador debe tener una sola túnica. La túnica de la verdad. La túnica de la coherencia. La túnica de la verdad. Y por eso esforzarse por vivir lo que está predicando. Pero cuarto, Jesús pide llevar un bastón, unas sandalias y un manto. Esos tres elementos nos hablan de qué. De la universalidad de la evangelización. Es decir, ir a todos. Hablarle a todos. No conformarnos con dos o tres personas. Sino que hay que gastar nuestros pies para ir a muchos. Hablarle a los demás. Porque Dios es importante para mí. Porque creo en Él. ¿Qué hizo Dios en mi vida? ¿Qué puede hacer en la vida de ellos? Contarle a los demás lo felices que nos sentimos. De habernos encontrado con Jesucristo. Compartirles cómo era nuestra vida antes. De conocer a Jesucristo. Y cómo es después. De haberle conocido a Él. Mis hermanos. Es urgente evangelizar. Este evangelio. Para ti. Para mí. Para todos. Y es urgente evangelizar. Urgente. Dar a conocer a Cristo a los demás. La pregunta es. ¿Somos capaces de anunciar la fe? ¿Somos capaces de darles testimonio del evangelio? Desafortunadamente yo conozco muchas personas que viven su fe. Y viven su condición cristiana de manera vergonzante. Es decir. Como casi ocultando su condición de cristianos. Como si de alguna manera hubiera cierta vergüenza pública. De presentarnos como cristianos. Pregunto. ¿Somos capaces de levantar la verdad de nuestra fe? A nuestra familia. A nuestros amigos. A nuestros vecinos. A nuestros ambientes académicos y laborales. ¿O nos hemos vuelto tan intelectuales y tan políticamente correctos? Que no somos capaces de hablar de los valores del evangelio. Porque hablar de los valores del evangelio. No es únicamente recitar lo que dicen los evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan. No. Hablar de los valores del evangelio. Es hablar desde la manera de pensar de Dios. Porque hoy en día. Se renuncia a Dios tan fácilmente. Hoy en día se renuncia a Dios por una idea. Por un libro que me leí. Hoy en día se renuncia a Dios por pereza orarle. O por pereza venir a encontrarse con él. En una eucaristía del día domingo. Hoy en día se renuncia a Dios por una duda. Por algo que dicen los compañeros o las compañeras del colegio. O algunos profesores en la universidad. Hoy en día se renuncia a Dios por la rabia que tenemos con él. Porque no nos arregló algo. Porque no nos consiguió una plata que necesitábamos. O porque perdimos un ser querido. Y como no creemos o no tenemos una fe muy fuerte. Es más bien frágil. Entonces creemos que perder un ser querido. Se nos murió. Es perderlo por completo. Como si ese ser querido no estuviera en la plenitud de la vida. Olvidando que Dios no carga muertos. Que Dios no es el causante de la muerte. Dios no hizo la muerte. Porque la muerte es obra del pecado. Y si queremos estar ofendidos. O enfadados con alguien. Porque hemos perdido los seres queridos. Pues entonces enfadémonos con el pecado. Enfadémonos con el mal que es la causa de la muerte. Pero no enfadarnos o enojarnos con Dios. Porque Dios es el Hacedor de la vida. Es el Señor de la vida. Es el Creador de la vida. Mejor dicho, Él es la vida. Camino, verdad y vida. Y nosotros por más tecnología o ciencia que tengamos. No somos capaces de crearla. No somos capaces de hacerla. Y sin tener idea de cómo hacer vida. Todavía nos atrevemos a renunciar a Dios. Renunciar al único que puede llevar nuestra vida. Porque les digo algo hermanos. Y con eso concluyo. Nuestro corazón no fue hecho para ser llenado con nada. Absolutamente con nada material. Por muy bueno que sea. Ni siquiera por personas. Nuestro corazón no fue hecho para ser llenado ni por un amigo ni por mil. Nuestro corazón no fue hecho para ser llenado ni por un hombre ni por diez. Ni por una mujer ni por trescientas. Por eso es que el ser humano nunca llena del todo. Podemos tener veinte hijos y nunca llenan del todo. Podemos tener un montón de amigos y uno sigue y uno quiere seguir buscando más amigos. Y la mejor de las novias me regala una semana maravillosa. Y al mes estamos peleando. Y así ocurre con el mejor de los novios. Y por eso es que uno sale al mercado. A buscar otro amor. A buscar otra persona que me entienda. Que me comprenda. Que me llene. Que me sacie. Pero no. Tu corazón está hecho única y exclusivamente para llenarse con Dios. Y mientras no se llene de Dios. Estará vacío. Estará incompleto. Estará sin paz. He ahí. Porque es importante aceptar a Cristo en nuestra vida. He ahí. Porque es importante contarle a otros sobre Cristo. Evangelizarlos. Y darles a conocer su amor. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo. Vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Nombre dulcísimo, senda de flores. Tu eres, tú eres refugio de pecadores. Los coros angélicos, y el alma mía cantan con júbilo, Ave, Ave María. María, oh clementísima, oh protector, tú eres consuelo del que...